Sí, la verdad que fue el 2019 un año muy intenso en lo teatral y lo cultural tanto acá en el cine Rivadavia como en otros espacios pero fundamentalmente desde Takurú que es un centro independiente que genera estos espacios de encuentro con la sociedad y la gente, es muy interesante y bueno, de ahí salió una producción artística independiente que se llama Lysistratas, que es una obra de teatro una adaptación, una versión libre de un clásico de una comedia griega y bueno, la verdad que acá las cuatro funciones que hicimos fueron estupendas el público apoyó y quedó muy feliz de lo que vio así que después empezamos a pensar cómo comenzar el 2020 si hacer gira, porque de hecho como fue seleccionada en uno de los programas de Escena Santa Fecina la idea es sacarla de gira, pero siempre las alas cercanas la sorpresa fue que se nos dio, digamos, por ciertos contactos es llevarla a Córdoba, que es como muy gratificante porque en temporada de verano hay mucha gente y mucho teatro allá exactamente, ¿dónde se presentaron puntualmente? ¿cómo les fue esa presentación? bueno, estuvimos en San Marcos Sierra que es un lugar que, bueno, últimamente está creciendo como un lugar turístico tiene varios espacios culturales y teatrales pero esta es la Sala de la Cultura que tiene un buen espacio, digamos, de salas para poder llevar estos espectáculos así que, bueno, hicimos contactos ellos deseaban que nosotros vayamos para allá como centro cultural esta es nuestra producción como ópera prima, por así decirlo que la podemos llevar a otros lugares así que, bueno, nos fuimos todos y todas juntos para allá fueron otras personas que nos acompañaron también que hacen teatrocao, que son conocidos o conocidas que quisieron ayudar, ya sea en peinarlas a las chicas en ayudar a maquillar, en trasladar la escenografía así que estuvimos este fin de semana actuamos el sábado 4 que acaba de pasar en la Sala de la Cultura allá y la verdad que el público de allá de Córdoba acompañó muy bien como acá en San Carlos repercusión seguramente entre ustedes sobre todo por esta propuesta y el público de allá, bueno, ¿cómo los trató de alguna manera? bueno, porque sabemos que son muy cálidos los cordobeses sí, la verdad que, sobre todas las cosas de ahí al haber otros espectáculos y otra sala el desafío era cómo convocar a esas personas a que vengan a ver algo que no conocían o de un grupo que no conocían entonces, bueno, nos llevamos unos folletos salimos a repartir, ahí interactuamos con la gente entonces eso hizo que la gente diga mirá, ¿de qué se trata esto? un centro cultural me parece que también llamaba la atención el hecho de ver tantos jóvenes que se hayan trasladado hasta allá con el esfuerzo que eso implica y todo por solo por la organización de nosotros y así que la gente fue a ver un público muy joven muy joven y muy dispuesto estaban muy divertidos con la obra así que eso también nos impulsa como desafío de volver a hacer otra temporada acá en el Cine Riva Davia para convocar también a los estudiantes y a la gente joven porque por ahí el público que nosotros solemos tener son parejas, personas adultas que suelen venir al teatro por ahí hay que como acaparar y traer más al adolescente y al joven para que vea estas propuestas exacto, esto le da a San Carlos a esta, digamos, a esta entidad un nivel realmente importante, ¿no? a uno lo motiva para seguir trabajando sí, la verdad que cuando el trabajo está hecho con compromiso y realmente desde un sentido cultural así que la gente lo valore eso para nosotros es un motor y un impulso para poder seguir construyendo estos espacios y bueno, vamos a seguir por un 2020 con mucho más lisístratas y bueno, se vendrán proyectos nuevos también